Bueno, no voy a entrar, no voy a entrar. Quique Setién siempre cuando juega contra nosotros nos intenta minimizar, ya lo hizo en el Betis. Bueno, a final yo creo que la respuesta está en el campo, creo que el equipo ha hecho una gran segunda parte con balón, llegando con muchos centros, hace falta ver la cantidad de centros que hemos sacado, no hemos sabido solucionar bien, no hemos tomado bien la última toma de decisión, pero en la segunda parte si ha habido un equipo que ha generado situaciones de gol hemos sido nosotros. En la primera sí que es verdad que ellos han tenido, además de gol, dos o tres importantes, nosotros hemos tenido la de Quique en esa acción peinada, pero en la segunda creo que nosotros hemos gozado por lo menos dos o tres situaciones que por poco no han podido entrar y porque Ter Stegen también está ahí. Pero bueno, ya digo que el campo nosotros siempre lo queremos mojar, siempre lo ponemos bien porque a nosotros también nos gusta jugar al fútbol. Sabemos dónde estamos, sabemos los recursos que tenemos y le estamos sacando máximo partido a ellos. Si tuviéramos de todo, pues quizás estaríamos en otro equipo, quizás riego otro entrenador, otro futbolista, si estaremos en otra perspectiva. Yo orgulloso de lo que tenemos, de cómo trabajamos, de las situaciones que generamos y con muchas ganas de trabajar e intentar que esas finalizaciones sean mejor, que caben mucho más en chutes a gol, que tomen mejores tomas de decisiones, que los centros laterales sean mucho más productivos. Pero bueno, también nos hemos quedado que luego también Quique Setia, en el nivel futbolístico, ha tenido que poner doble lateral en la izquierda porque estaba viendo también que estaba sufriendo. El Barça ha hecho todos los campos más bien defensivos porque estaba viendo que nosotros estábamos comiéndonos su terreno, mucho en un campo contrario. ¡Gracias!